¡Eh! ¡Jejejeje! ¿Y qué? ¡Pastorario! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo log! Y hoy vamos a hablar de RetoSpectre 4 Sí, hace una semana terminamos con RetoSpectre 3, con la permanencia Un reto que era prácticamente imposible y que acabamos perdiendo Y... ahora llega pues RetoSpectre 4, ¿no? Que va a ser el último que tengamos en esta temporada, digamos, ¿no? Ya sabéis que ahora en agosto, septiembre empieza la nueva temporada Y ahí pues volverá RetoSpectre 5, 6 y 24 Pero ahora mismo estamos con el 4, ¿vale? Ahora mismo estamos con el 4, que como digo va a ser el último de esta temporada Hace una semana, como decía, terminamos RetoSpectre 3, la permanencia Un reto que... es que de verdad, a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Me ha parecido un reto brutal Y... aunque lo hemos perdido, a mí me ha parecido una de las mejores series de esta temporada, ¿eh? Sin duda alguna, la permanencia, tío Y además es una serie así cortita, ¿no? 6 episodios y listo, tío Una serie así corta y la verdad es que muy, muy entretenida Muy, muy emocionante, tío, todo La verdad es que es una serie que me ha encantado Y espero que RetoSpectre 4 también sea así de buena Y hoy vamos a ver las opciones que me habéis propuesto, ¿vale? Hay que decir, hay que decir Y tenéis que reconocerlo, no habéis estado muy finos, la verdad Habéis estado flojitos en lo que es el tema imaginativo, ¿no? Habéis estado flojos Habéis estado flojos en el tema creativo Y la verdad es que no hay muchos retos, no hay muchos retos Los que me habéis dejado en comentarios, hay muchos que no se pueden utilizar Porque me habéis dicho, la mitad de los retos, que haga otra permanencia Y claro, tío, ya hemos tenido la permanencia, ¿no? Ya hemos tenido el reto Spectre 3 y la permanencia Con el Karl Ruber en la Bundesliga Un equipo de tercera alemana en la Bundesliga Y no vamos a hacer ahora la permanencia en otra liga Es al final lo mismo, ¿no? Es al final lo mismo, ¿no? Coger a un equipo de una división inferior y mantenernos en la primera Me parece que son retos similares, tío Y al final queremos ver aquí cosas también diferentes, ¿no? Y es por eso que he cogido un par de retos vuestros Y el otro lo he puesto yo, ¿vale? Y vamos a pasar a verlos Como decía en comentarios Muchos me habéis dicho Coge al peor del equipo del FIFA Mételo en la Premier e intenta la permanencia Al final esto, tío, es Pues es como hacer otra permanencia Es como hacer otra serie exactamente igual Pero con otro equipo Y en otra liga Al final creo que es un reto que Que ya podemos dejarlo Un poco apartado, ¿no? Tenemos también Otro aquí, reto Spectre Con jugadores máximo 70 de media Meterlo en una liga Con los mejores equipos de cada país Y el objetivo es quedar en mitad de tabla Tampoco me podéis decir Cosas imposibles, ¿vale? Hay que tener un poco de coherencia No puedo hacer eso Eso es imposible de hacer, ¿vale? Yo no puedo coger un equipo Con jugadores 70 de media como máximo Y quedarme en mitad de tabla Con una Superliga Porque al final esto es una Superliga Coger a los mejores equipos de cada país Una Superliga No puedo coger un equipo Con máximo 70 de media Meterlo en una Superliga Y quedarme en mitad de tabla Y soltarlo ahí como si nada No puedo hacer eso, ¿vale? Eso son cosas imposibles, ¿vale? Después, por ejemplo, aquí Me comentaba Álvaro Aragón Subir el Notch County a primera Y mantenerlo En principio esta serie está diseñada Para que dure una temporada, ¿vale? Lo sé es que dure una temporada Entre uno y quince episodios Como máximo, ¿no? No va a durar más una temporada Con el Cash Rule, por ejemplo Han sido seis episodios Pero el modo carrera nacionalizando Que tuvimos con el City Sí que recuerdo que fueron bastantes más, ¿no? Porque era una temporada Pero como había que hacer muchísimos fichajes, ¿no? Pues sí que duró bastante más esa serie Pero, tío La serie está pensada Para que dure una temporada, ¿vale? Algo así Que no sea muy largo, tío Que sea un reto interesante Y algo que se pueda conseguir Tío, no me podéis poner Retos imposibles, ¿vale? No me pongáis retos imposibles Porque es que no No, evidentemente no se puede Por ejemplo aquí Un cuarta inglesa en la Premier Es que al final es lo mismo, ¿no? En vez de un tercer alemana Un cuarta inglesa Peor todavía, ¿no? Peor no me lo pones Y después también por aquí El Barça ve la Liga Santander Y evitar el descenso sin fichajes Me decía aquí Alexis Es imposible A ver Bueno, eso no es imposible Pero al final es el mismo reto De hecho, ese del Barça ve Yo creo que se podría conseguir Pero al final es lo mismo, ¿no? Es otro reto de De intentar mantenernos Con un equipo de buena división inferior, ¿no? Y creo que Hay que buscar Otro tipo de retos, ¿no? Y desde aquí Pues vamos a hablar de esos retos, ¿vale? Vamos a hablar de esos retos Que... Que decía que pueden ser Pueden ser interesantes, ¿vale? Tengo algún equipo ya pensado No, de hecho están todos los equipos pensados, ¿vale? Están los equipos pensados para cada reto Y vamos a... Vamos a verlos, ¿vale? El primer reto Lo deja Ángel Martín Coge a un equipo top Y rejuvenece a la plantilla Solo pudiendo tener jugadores de 25 años o menos E intenta hacer un doblete Da igual cual sea Vale Este reto lo vamos a modificar un poco, ¿vale? En vez de tener jugadores de 25 años o menos Lo que vamos a hacer Es que la media de edad Sea de 25 años o menos O incluso Podéis dejarme en comentarios, ¿vale? Vuestra opinión Que sea de 24 A lo mejor, ¿vale? Pero que sea la media de edad de la plantilla Y no todos los jugadores, ¿vale? Así podremos tener a lo mejor jugadores de 27, 28 años Y compensarlos con otros de 21, 22 Creo que es... Mejor, ¿vale? Creo que es mejor, ¿vale? Eso de... De tener una media de edad de 25 años O sea, me parece un reto interesante Y... Tengo pensado al equipo Vale, también me dice que el objetivo es hacer un doblete Tengo pensado al equipo, ¿vale? Lo suyo es meternos en una liga que tenga dos copas, ¿vale? Que tenga la copa del país Y que tenga la copa de la liga Si no me equivoco Son tres países en los que tenemos esta posibilidad, ¿no? Igual hay más Pero así, importantes hay tres Uno es la Premier La Premier ya está muy vista este año, ¿vale? Hemos tenido la Superliga Mundial Hemos tenido el Redux de Rusia 2018 La Premier ya está acabadísima en FIFA 18, ¿vale? Otra liga es la liga francesa Tuvimos ya allí al PSG Así que de momento lo vamos a dejar apartada Y nos vamos a ir a la liga portuguesa Sí, la liga portuguesa Liga donde no hemos hecho ningún modo carrera este año Y que es una liga que... Que me llama la atención, la verdad Y el equipo elegido sería el Benfica, ¿vale? El equipo sería el Benfica ¿Por qué? Porque considero que el Benfica tiene jugadores Más veteranos que el Oporto, ¿no? A lo mejor que el Oporto Que tiene más jugadores así jóvenes y tal Es más fácil de hacer, ¿vale? Por eso creo que el Benfica Es un equipo que podría estar bien, ¿no? Es un equipo top, tío El Benfica ha ganado Champions Hay otros que no Hay otros que no Paro, paro, ya paro Hay otros que no, ¿vale? Y como digo Una liga Un equipo que lucha por cuatro títulos, ¿vale? Podríamos intentar conseguir un doblete Que tiene jugadores mayores, ¿vale? Tiene jugadores mayores Y es una plantilla que se puede rejuvenecer Y creo que el objetivo es ese De tener una plantilla Con una media de edad Por debajo de 25 años, ¿vale? Que sea la media de edad Y no todos los jugadores Que estén por debajo de 25 años Yo creo que es Lo adecuado Porque es que lo otro Me parece imposible Habría que sacar prácticamente Todo el equipo entero Es que no Es que lo otro Me parece muy complicado, ¿vale? Entonces yo creo que La media de edad Por debajo de 25 años Y un equipo como el Benfica La liga portuguesa Que bueno El Benfica es uno de los equipos más fuertes, ¿no? Vamos a poder luchar Yo creo que por un doblete Y creo que eso va Va a molar bastante, ¿vale? Así que por ahí os dejo El primer reto Dejadme nombres en los comentarios También si queréis, ¿vale? Si votáis por esta opción Rejuveneciendo He llamado al reto, ¿vale? Después veréis Después os enseñaré Bueno, tendréis En la descripción la encuesta Para votar Y como digo, rejuveneciendo La verdad es que tampoco Me lo he currado mucho No sé qué nombre se le podría poner A ese reto, la verdad Así que si se os ocurre algo Dejadlo en comentarios Ese sería el primero de los retos ¿Vale? Vamos con el segundo También de Ángel Martín Ángel Martín ha sido aquí El más creativo Hay que decirlo Hay que decirlo todo Coge un equipo español Y coge un jugador De cada equipo De la Liga Santander Más un jugador de Huesca Más un jugador Del Rayo Vallecano Para tener 22 El equipo Lo hace de ese Se fuera E intentas ganar Alguna competición Me parece un reto brutal Me parece un reto brutal Sería un Un All-Star De la Liga Santander ¿Vale? Sería un All-Star De la Liga Santander Con el mejor jugador Bueno, no necesariamente El mejor jugador De cada equipo Pero un jugador De cada equipo Un jugador Representando A cada equipo De la Liga Santander Y a los dos equipos Que han ascendido De forma directa Para la próxima temporada Que son El Huesca Y el Rayo Vallecano Me parece una idea Increíble Y... Oye, a mí me molaría Me molaría bastante hacerlo No sé a vosotros Pero a mí me molaría hacerlo Esto lo haríamos Si sale esta opción La semana que viene En directo Elegiríamos Los jugadores ¿Vale? Un jugador de cada equipo Para hacer ese equipo Y empezaríamos el modo carrera En directo ¿Vale? Así que Si os mola esta idea La tendréis a la respuesta también Segunda opción All-Star De la Liga Santander ¿Vale? En principio El equipo Sería el Eibar ¿Vale? Porque el Eibar Es un equipo que me mola Y no hemos hecho nada Con el Eibar este año Y bueno Realmente el equipo da igual Porque como vamos a crearlo Desde fuera Realmente da igual El equipo que cojamos Pero bueno Cogemos al Eibar Que me mola el Eibar Y ya está, tío Y no hay más Así que nada Tendríamos esas dos opciones De momento Rejuveneciendo la plantilla Y El All-Star De la Liga Santander ¿Vale? Con el que evidentemente Jugaríamos en la Liga Santander Evidentemente Y el objetivo sería Ganar alguna competición ¿Vale? ¿Quién sea la Liga? ¿La Copa o la Champions? La Champions sería La Champions sería complicada Y la Liga Casi que también Lo más Yo creo que lo más fácil Sería ganar la Copa Sería todo un reto Ganar la Liga Con un equipo así Porque sí Porque sí Puede sonar así Puede sonar muy bien Que suena muy bien Pero claro Tienes que tener en cuenta Que tengo que tener Dos jugadores en segunda división Eso para empezar Y después tengo que tener jugadores Pues de equipos que han estado Luchando por el descenso Durante toda la temporada ¿No? En fin Es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Y Es un reto que puede molar Ganar la Liga Con un equipo así Sería un reto Y si no Pues oye Se podría ganar la Copa ¿No? La Copa Española Sabéis La Copa del Rey Es una de las pocas Que se juega a doble partido Todas las eliminatorias Así que a doble partido Así que podríamos hacer Cosas importantes Creo Así que nada Esos son los dos retos Que me habéis propuesto A vosotros Y los dos han sido De Angel Mantin De verdad Muchísimas gracias Por esa participación En comentarios Y Y el tercer reto Lo propongo yo Viendo que no ha habido Mucha creatividad En los comentarios Soy yo el que va a proponer El tercer reto ¿Vale? Es un reto que ya he comentado Alguna que otra vez Y sería la cantera La cantera ¿En qué consiste este reto? ¿Vale? Este reto consiste en Tener solo jugadores De la cantera De un equipo Pongamos el caso Del Real Madrid Que sería el elegido Si acaba saliendo este reto Podríamos tener jugadores Que han jugado En las categorías inferiores Del Madrid Y Y realmente nada más Jugadores Que han salido De la cantera del Madrid Sería como una realidad Alternativa En la que los clubes No pudiesen fichar Y se tuviesen que quedar Con sus jugadores Los jugadores que han salido De su cantera Y en este caso Pues Podríamos tener A los jugadores Como digo De la cantera Del Madrid Poco más Haríamos un equipo Con los jugadores De esta cantera Y por qué el Madrid Os preguntaréis Primero porque Es el equipo Que más conozco Y segundo Porque solo he encontrado Una lista así En condiciones De todos los jugadores Que han salido De la cantera He encontrado La lista del Madrid Y del Barça No he encontrado Ningún otro equipo Si alguien Sabe algún sitio Donde haya una lista En condiciones De otro club Podría llegar a verlo Me habría gustado Sinceramente Hacerlo con el Atlético De Madrid Porque no he hecho Nunca con el Atlético De Madrid Y me habría gustado Hacerlo con ellos Pero Es lo que digo Solo he encontrado Una lista en condiciones Tío De la que yo pueda Mirar Y sacar a los jugadores Bien y todo eso Del Madrid Y del Barça Y del Barça No me apetece La verdad Así que Si hago esta serie Sería del Madrid Y oye Me parece una serie Interesante Tendríamos a jugadores De vuelta Como Iker Casillas Gesé Grande Gesé A ver Tendríamos a Morata También por ahí Y muchos más jugadores Y jugadores que ahora mismo Están también En el primer equipo Del Madrid Caso de Nacho Carabajal Kiko Casillas Borja Mayoral Grande Borja Y muchos más Así que nada Desde aquí Os propongo Esos tres retos Por cierto El reto De la cantera Si lo hacemos Con el Madrid Se llamaría La fábrica Para que no lo sepa La cantera del Madrid Es llamada La fábrica Igual que la del Barça Es la masía La del Madrid Es la fábrica Y si hacemos El reto Spectre 4 De la cantera del Madrid Pues sería Se llamaría La fábrica No reto Spectre 4 La fábrica Y creo que puede ser Un reto bastante Interesante Con esos jugadores De la cantera del Madrid Como digo Así que nada Estos son Los tres retos Que os propongo Para el reto Spectre 4 Que comenzaremos Dentro de una semana El próximo sábado Sábado 16 Si no me equivoco No me equivoco Sábado 16 De junio Comenzaríamos Con el reto Spectre 4 Bien en directo Si cogéis lo de All Star Para hacer el equipo Y tal O bien en vídeo Pues si cogéis O la cantera O la serie Rejuveneciendo Al Benfica En este caso Así que nada Estos son los tres retos Que me habéis propuesto Os he explicado Un poco todo Creo que queda todo claro Tenéis los comentarios Para preguntarme Abajo en la descripción Tendréis la encuesta Y antes de acabar Sí Antes de acabar Vamos a hablar de Sí Me he mirado el tiempo Que llevaba No llevábamos mucho tiempo Vamos a hablar de De un comentario Que dejó Ángel Martín Y que me parece Gordísimo Para un futuro Para un futuro No para el reto Spectre 4 ¿Vale? Me parece demasiado gordo Haz Una superliga De ligas Cada equipo Tiene los mejores jugadores De las principales ligas Como un All Stars De cada liga ¿Vale? Haz los equipos Desde fuera Y ponlos en una liga De 16 equipos Como la brasileña E intenta ganar La liga y la copa No puedes hacer fichajes Ni cantera Y cada equipo Tiene que ser Una selección De 25 jugadores Y para evitar confusiones Con los escudos Cambia los equipos Poniendo al ganador De cada liga Como representante De la misma Los equipos Serán estos All Stars De la Liga Santander De la Premier Bundesliga Calcio A League One Y demás Me parece Una serie De la hostia Me parece que se podría hacer Una Una locura Se podría hacer una locura Porque imaginaos Un All Stars De la Liga Santander Cristiano Messi Griezmann Suárez Marcelo ¿Por qué no? Marcelo He dicho Marcelo Por decir Pero bueno Premier League También se podría hacer Un equipazo Con Hazard De Bruin Agüero No sé Muchos jugadores De verdad Es que se podría hacer Una maldita locura Imaginaos Los equipos Que saldrían Igual Un All Stars De la MLS Pues no es la hostia Pero Oye Pues también molaría Un All Stars De la MLS Dentro de esta liga También molaría Y me parece Y me parece a mi Que veríamos Un equipazo Veríamos Un equipazo No Veríamos Equipazos Evidentemente Si hacemos esta liga Yo cogería A la Liga Santander Que sería Que sería el mejor Seguramente Pero igualmente Intentaríamos ahí Luchar por ganar Esa liga Y esa copa Y me parece Que podría ser Una serie A la altura De la Superliga Mundial Cuidado Cuidado Con la Superliga No sé Cómo llamaríamos Esta Superliga La verdad No sé Cómo llamaríamos Esto Pero esto Me parece Un reto De la hostia Y yo creo Que para FIFA 19 Bueno Para FIFA 19 Lo que se puede venir Ya lo veremos Vale Ya lo veremos En FIFA 19 Como digo Pero Uff Es que Me ha molado muchísimo De verdad Esa idea Y es que Me parece demasiado Buena Como para hacerla Aquí En un reto Spectre 4 Aquí No Ni de coña Esto va a ser Serie gorda Del año que viene Esto en FIFA 19 Va a ser Serie gorda Y ya La veremos Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Explicándolo todo Tenéis como digo Abajo en la descripción La encuesta Para que podáis Votar Por vuestro reto Por el reto Que más os guste Tenéis abajo en la descripción En los comentarios Por si queréis Cambiarle el nombre A alguno De los retos O lo que sea O si queréis Darme Algún consejo Alguna opinión Lo que sea Vale Lo que sea Abajo en los comentarios O en la descripción La encuesta Y nada más Vale Nos vemos La semana que viene Con reto Spectre 4 Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!